El chunte aragonesista quiere que las tasas por recetas y por hospitalización que se están pagando en comunidades vecinas no afecten a los aragoneses. Le piden al gobierno de Aragón que estas medidas no repercutan sobre los aragoneses que de forma permanente son atendidos en esos centros, ni sobre los que de forma temporal están desplazados en el verano. Vamos a contribuir los aragoneses a sanear las cuentas de la comunidad autónoma catalana o de la comunidad autónoma valenciana o de la comunidad autónoma de La Rioja o de Castilla. La postura de chunte aragonesista es no, no tenemos por qué hacerlo porque además estamos hablando de medidas que todo lo que tiene que ver con medicamentos no compete a las comunidades autónomas.